Bienvenidos amigos, hoy pienso subir un video nuevo, un gameplay, de un juego llamado Shadowgun Deadzone, pues lo pienso jugar en un ratón que sea para Google, mientras que les guste, voy a seguir subiendo videos de este juego. Y próximamente subiré de otros tipos que me recomiendan en los comentarios, nada más que hay que esperar en lo que carga, en lo que junta los datos del juego, eso es lo único malo, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí podemos observar que ya cargo el juego completo, así que vamos a comenzar con la partida, a ver qué tal... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ahora nos vamos a una partida de... Fórir kétar. Að því geka bóna a siga. Að égust ekstra a verla að honra. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!